Hola, soy Regina Carrillo Bienvenidos a un nuevo video Oigan, el día de hoy les tengo una invitada que me habían pedido muchísimo, de verdad Yo creo que es de las que más me habían pedido en el canal Y al fin se las traigo, sí ¡Lily Barba! ¡Hola! ¿Cómo están? Ay, gracias por invitarme Yo feliz Ay, qué emoción Ay, muchas gracias Pues vamos a empezar Ok, empecemos Empecemos ¿Cómo empezaste en el doblaje? Uy, porque tienes mucho tiempo haciendo doblajes Sí, ya tengo 24 años El doblaje entra ya Voy a hacer panchanga o algo Sí Hay que esperar un pro 25 al año que entra en marzo Ok Empecé porque yo quería hacer doblajes de niña Pero pues mi familia, o sea, ¿qué pasa? Los niños no trabajan Sí, sí, sí Pero pues mi familia no tenía nada que ver con el doblaje ni con el medio artístico No, 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 no Entonces mi papá, yo terminé la escuela de periodismo y comunicación La carrera y cuando terminé le dije, oye, este, quiero hacer doblajes Y así como que bueno, sí, está bien porque el chiquito es muy bonero Obvio Y entonces tenía un amigo que trabajaba en Televisa y me consiguió una entrada al primer espacio que hubo Hace muchos años había unos como congresos de todos los universitarios con Televisa Y entonces ahí fui al primero que hubo y ahí conocí a Jorge Arroyo, papá Ok Y Jorge Arroyo, le llegué a decirle al señor, yo quiero hacer doblajes, estás niña, fíjate Y yo, no me dejes Y le chillé No tanto, pero, pero sí le rogué y le dije, dígame qué hago Y me mandó con el señor Álvarez, que era un señor que trabajaba en Odomater Y era así, un señor muy grande que te decía, eh, sí, o te decía, no Y entonces le caí bien, yo creo, porque él me dijo, ok, te quiero, eso fue un lunes Y me dijo, te quiero aquí todos los días a las 8 de la mañana para que llegues a aprender Porque, obviamente, yo había estudiado teatro en la universidad y por allá, ¿no? Y había hecho teatro también en la universidad, pero, pero nunca había hecho doblajes Entonces llegué y me dijo, pues aquí aprendes Y dije, ok, pero aprendí de los mejores, o sea, imagínate que me tocaron, pues, puros chonchos O sea, ahí no había casi nuevos, no había gente, no había, así como ahora que hay muchísimos No, no había, y la verdad es que me tocó mucha suerte, me arropó mucha gente Mucho no, pero, pero me tocaron súper lindo, me ayudaron cañón Y entonces aprendí, pues, aprendí relativamente rápido Y empecé a trabajar muchísimo Igual, así de, haciendo los ambientes, el árbol 4 La chica 1 La chica 28 La que bosté, esa, esa Exacto, exacto Así empiezas, ¿no? Ajá, claro Y así empecé, y muy feliz de la vida, mira, tan sensuoso Sí, ¿no? Y tu primer personaje así, fuerte, como ¿Cuánto tiempo después de que empezaste te lo dieron? Al año de que empecé a hacer doblaje, pasó, pasó algo bien raro Este, castearon a todos los personajes de una actriz Y entonces, este, hice, yo me estaba llamada para el casting de un súper personaje que se llama Carlitos De Ruy Gran Ay, bueno, Carlitos, es que, o sea, yo lo veía en la tele y entonces me encantaba Carlitos Y yo decía, ¿cómo no? ¿Cómo no? Voy a hacerlo, Carlitos Yo iba de chismosa De verdad, yo no estaba llamada a la prueba de voz Yo iba de chismosa A ver qué tal Porque antes, antes Íbamos de sala en sala a reportarnos Ok Y entonces decías, señora, a ti te tocó seguramente reportarte de sala en sala Yo no me reporté, pero me tocó Pero llegabas y le decías, hola, señora, me reportó ¿No? Hola, señora, me reportó Claro Aunque los vieras en el pasillo Sí No, así me pasó a mí Entonces yo tenía que ir de sala en ese momento Pero lo padre es que sala empezara muy grande No tenía ni que salir de la empresa Ahí mismo hacía todo Sí, sí, sí Y este, y entonces entré a una sala Donde estaban haciendo las pruebas de ruedas Y entonces le preguntaron Y yo le dije, ¿qué están haciendo? Ay, pues hay unas pruebas aquí Y ahí hay una serie Y yo ¡Ahhh! 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 Y entonces le dije, no, no me digas eso Porque a mí me encanta, Carleta ¿Cómo es que están haciendo las pruebas de carleta? Y entonces me dijo, no te dudas Ya ¡Claro! Pero tenjillo Sí, sí Y aquí me quedó Estaba haciendo Jorge Roy, papá Las pruebas para ruedas Ok Y entonces Es como un trampa Porque yo la he conocido ¡Está todo! Y entonces le dije Oye, sí, yo voy a salir Y ya salió la que estaba haciendo la prueba Y el ingeniero le dijo Oiga, señor Escucha a Liliana Y yo ¿Eh? ¿Eh? ¿Ok? Claro, claro ¿Qué? Y no sé nada Y entonces me pasé Como en las dos semanas Me dijeron ¿Qué quedas de la prueba? ¡Ay! ¡Qué cool! No, yo moría Claro Moría del miedo De la emoción Pero del miedo Porque además Porque hay una serie Muy importante Y yo solo tenía Un año en doblaje Bueno, sí No era nada Sí, sí Yo no era nadie En doblaje Y bueno Sigo luchando Para ser alguien ¿No? ¡Ay, ya! ¡Ya! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! Eres Liliana Barba No entiendo Ya tienes muchísimos personajes Ya tú ahí sigues luchando Pero todos los días Bueno, yo sigo estudiando Me sigo preparando Sí, obviamente Pero ya De que ya eres alguien Ya Ya eres alguien Y entonces Pues este Se puso bueno Porque bueno El cast ya estaba completo Y pues eran muy amigas De las que se había ido Entonces Pues era difícil Porque las O sea A mí me costaba más trabajo Que grabar Que a las otras Claro Las otras eran una súper Estrella O sea Las dobladas Pero era cuando todavía Grababan como en la misma sala Sí, grabábamos De hecho Grupos de dos Digo grupos de tres Actrices más o menos Entonces Pues yo era la más novata Ok Y pues sí Me costaba mucho trabajar Que está más complicado Porque es más presión Así Tener como Y entonces era así de Mmm O sea Si yo me equivocaba Era de Mmm Sí, sí, sí Pero no Ya después Nos hicimos grandes amigas Yo las amo Y las adoro No sabes cuánto Porque de verdad Me trataron De pues increíble ¿Qué es eso? No te digo No No puedes buscar En internet No, ya sabes Mira Después Ya no dirigió Jorjito Roig Sino su esposa La señora Rocia Ella también Hace a la niñita chiquita A la que es morenita Ajá Este ¿Qué haces? Yo me da Tampoco me acuerdo Pero sí Y este Laura Torres Marfer Morales Rosy Aguirre Este Todavía me tocó Mónica Estrada Pero después Se fue Mónica Estrada Otro País Y me tocó Este ¿Qué? Ya a mi edad Se me acuerdo Los bloopers Los bloopers Los bloopers No, ya no Ya me acordé Perdón Y entonces Este Oye Ya después Ya súper lindas Todas La verdad Es que son De enorme ser humano Además Y nunca te tocó Que alguien Sí te tratara Como mal Antes de Porque ahorita Me imagino Que ya te tienen Muchísimo respeto Porque Gracias Pero antes Cuando estás empezando Todavía hay gente Que no No se trata bien Sí Como que no sé Qué les pasa Tienen algo en su vida Que no los hace muy feliz Entonces Sí Es que te amanecadas Pero ¿Sabes qué? Yo Duermo Mira bien rico No sé Tú tranquilos Sí O sea Además Así es la vida O sea No le vas a caer bien A todo el mundo Sí Y no O sea Al contrario O sea Ay No, no No, no Mal por ti Pues sí De lo que te pierdo Exacto Sí Claro Ups Ups Sí Pero Este Sí Hay gente Que no Pero ¿Por qué no? Es química Es algo Sí Hay gente Con la que no te llevas Y hay gente Con la que igual Te llevas Increíble ¿Y quiénes son Como de los primos Con los que te empezaste Te llevas así Súper Súper Bien Tengo dos amigas Así desde que empecé De moraje Que son Pati Edmides Ok Y América Torres Y las así Mis micis Micis De moraje Y Máfer Morales Que es mi migui También Ajá Y este Yo las amo Otra vez Sí, claro Así las más cercanas Pero tengo muchas más Muchas más Que quizá no nos veamos tanto Ni seamos tan Pero La amistad Pero es una amistad De que te besas Por los cinco años Y dices ¡Amén! ¿Y cómo llegó Min Girls? Porque es súper Súper famosa O sea Regina George Es icónica O sea que no Es Regina George A ver No es miércoles Pero créeme Si me he visto De la De la cita Porque ya sabes Pero Pero Nunca nos imaginábamos Que iba a ser Es un boom Casi de culto ¿No? Es que sí es de culto O sea Neta ¿No conozco a alguien Que no haya visto Min Girls? Sí Y aparte Hace muchísimos Videos De esta niña Sí En TikTok Ahora con las redes Es Muy famosos Todos los audios De Regina George Ah ya sé Regina George En TikTok Son súper Esa es la idea Sí Tenemos que hacer Un TikTok Sí Tenemos que hacer Un TikTok Esa es Regina George Súper sí Y está bien padre Y así como eso Llegaron algunas Muy Muy padres Personas que son bien bonitos Es que es una carrera Bien bonita Pero para Regina ¿Hiciste prueba? ¿O ya te hablaron Con Regina? La verdad Tiene muchos años No te acuerdas Pero muchísimos años Entonces Pues imagínate Que O sea A mí me veían Como muy Todavía Me siguen viendo Muy girly ¿No? Sí Claro Hasta la fecha Hasta la fecha Entonces todos Tus personajes Son muy Bueno En esa época Eran muchos Girlies O sea Me tocó hacer A Lizzie McGuire Ajá Entonces Lizzie McGuire Era la más Girlie De todas las Girlies Y me tocó a esa Daisy Daisy Esa fue La siguiente Personaje Que dije Yo Pero no llevabas Tanto Y te tocó Daisy No O sea De verdad Llevaba como Cinco años De doblaje Que cañón Y que ya te tocaran Daisy Y ya tengo Como 20 Haciendo a Daisy Entonces Este Es la única Pero ahí Sorprende Fíjate que estuvo Padre Porque Fue un casting Muy grande O sea Fueron muchísimas Actrices Las que hicieron La prueba De voz Para Daisy Y fue como Corte 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 ¿No? O sea Fueron quitando Personas Y ya Al final Quedábamos Tres O dos No sé cuántas Pero Pero El final Quedábamos hoy Wow Que cool Si Super cool Y hemos hecho Cosas bien padres En Disney Con Con La voz de Daisy Bueno Hasta un disco Que está en Spotify Hay un disco De Navidad De Mickey Y sus amigos ¿Cómo? Apple Music También está Ah Apple Music También Y este Hice Disney Mice ¿En serio? He hecho muchas veces D&D Pero Cosas bien bonitas Ajá Y entonces Este Pues para mí Es padrísimo Tener ese tipo Personas No Pues claro Es increíble Sí La verdad Y Megan Megan Fox Fox Bueno No crean Que siempre Algo Como de ¡Ay hola! No De repente Soy una niña linda Como sexy Como ¡Mmm! Sabe increíble Pues sí Porque hice Hice a Megan Fox Desde los Transformers Ajá Y de ahí para acá Me han tocado Muchos Y eres como vos Recurrente de mi Recurrente de mi Recurrente de mi Ok ¿Y qué otras dos hechas de común? Como recurrente es Sí Eh Ay ¿Cómo se llama la de Dispondidas? Ay no sé Pero es la Es que hace rato Hace rato me acordé Y ya está Apúscala Google Pero mucho Me ha tocado Que no me ha tocado Sí Beverly ¿Eres Beverly? De Niñas Eso digo De grande ¿Sí? Ah de grande Ok Yo creí que Porque también Te ha tocado Hablar como Niñas ¿No? O sea Esta no tuya Pero déjame Te digo la de Personajes así Digo Actrices que me ha tocado mucho Jessica Chastain Ajá Que es la que estuvo en It's 2 Ajá Estuvo en escenas de matrimonio En escenas de matrimonio Ajá Estuvo en Ah ya se Ah pues en la película de Eva Ajá No Eva Es que de Netflix Es que de Netflix Es que de Netflix Son muy buenos Es que la estalar de la película Y bueno Otra que acabo de grabar Que no les puedo decir cuál es Pero está en Ser al pendiente Sí Buenísimo Porque va para el cine Entonces Ah ok Ajá Este Y Pues sí O sea Me ha tocado más películas de ella Muy bien O sea Me gustó mucho Porque es Súper buena actriz Sí Me tocó en un principio Doblar mucho a Penelope Cruz Por ejemplo Muchísimo Me tocó ella Me tocó Bueno Hillary Doc Cada rato Cada rato me tocaba Hasta Hasta en el programa de la hermana Que salían haciendo de comer Y que eran chefs ¿No? Hasta en esos programas Me tocó doblarla Y Pero cada rato ¿Eh? Pero yo tengo Varias que Que sí Las empresas se preocupan Por Por Los directores Se preocupan Por Quién Las ha doblado Y entonces Ah pues Polanita Sutanita Claro Por ejemplo Las de Las que pasan Estas que Que se mueren Y que Que ella lo sueña Y ¿Cómo se llama Esa película? Que la mía lo sueña Ajá Y después Sabe que todos Se mueren Y se van muriendo Poco a poquito Es como el efecto mariposa Creo que sí se me cae Pero no me acuerdo Como se llama Como el efecto mariposa ¿No? Ajá Pero no Bueno Esas Ajá Todas esas que ya Yo hacía siempre A la chava Que veía las premoniciones ¿No? Ok Y Vanell López Porque ¿Hiciste el trailer En la primera? Sí Y luego fue Fíjate que Este La chelindrina Es de esos personajes Que también son súper importantes Claro Hice Prueba para el personaje Ajá Para Vanell López Y de repente me dijeron Bueno No lo vas a hacer tú ¿Por qué? Quiere que lo haga la chelindrina Ajá Bueno Bueno En la nieve Dije Ah Padrísimo Ajá Entonces Yo A mí lo que me tocó hacer Fueron todos los trailers Los promos Todos los promos Para tele Para cinema Todo El videojuego El videojuego La muñequita El Todo eso Ajá Menos la película Menos la película Y luego en la segunda Y en la segunda Este Decidieron grabarlo conmigo Ya no con la señora Entonces Pues yo felicidad Mira Ok Porque es padre Es uno de los personajes Que más amo Porque es igual a mí Es igual a mí Es igualita de escandalosa Exacto Muy encandalosa Muy ¡Ah! ¡Qué chido! Este Le gustan los coches A mí Ajá Me encantan los coches La velocidad Y todo Ya no corro Pero Pero sí Me gustaba Ajá Y la otra carrera Se echaba ¿En serio? Sí Corría coche ¿Por qué lo dejaste? Por el doble No Lo dejé Mi última prueba De manejo Que hice La hice con mi pata De tu tamaño Ya ves, Oliver O sea, fue mi culpa Que acaba de correr Obviamente No No Pero sí Ya O sea, no me podía voltear Ya siquiera No Estaba así Y era fácil Sí, sí, sí Y eso que fue siete meses Sí, me imagino Si hubiera llegado A los momentos Sí, no Este Y la verdad es que Me divertía mucho Haciendo Entonces Vanellope Es igualita a mí Es como yo Igualita Y es como el personaje Digo, después de Daisy Es como el otro Más importante Sí, espérate O sea, cuando te dicen Vas a ser a Vanellope Y dices ¡Wow! Y cuando hice la película Dije ¡Soy una princesa Disney! Sí, porque Vanellope Es una princesa Del juego de Sugar Rush Sí, sí, sí Pero es una princesa Y convive con las princesas ¡Qué buena escena! ¡Está increíble! ¡Está bien, Juliana! ¡La princesa del mundo! ¡Qué clase de princesa eres! ¿Qué clase? ¿Cómo rompe las... ¡Y apu! ¡Qué hermosa! ¡Ah, buena escena! Ya sé Una me gustó mucho Y luego llega Gaby ¡Ah, sí! Fíjate que Este Cuando me dijeron Vas a ser a Gaby No, bueno A ser un personaje En Toy Story Y tú eres Andy Y tú eres Andy ¿Por qué me lo dijiste En la entrevista? No sé ¿De pronto es de Disney? Ahorita Te pones aquí Lolita Y lo pegamos Claro Y lo pega Va Sí, sí, sí Entonces Es así como Toy Story Que son películas De toda la vida ¿Quién no ha visto Toy Story? No Es un clásico Es de cultura general No tengo Toy Story más de una vez Era mi película favorita Cuando era chiquita Tengo todos los muñecos de Toy Story Todos Oliver Todos Hasta los chicharitos Sí Esos chiquitos Tengo chicharitos Tengo tambores Yo además tengo mi Gabi Gabi chiquita Sí No, tú tienes un Funko de Gabi Gabi Mi Funko de Gabi Gabi Tu Funko de Gabi Y Oliver todavía tiene su Buri Ah Su Buri Ya no hiciste Este Gabi Finito y más allá Pero Sabes Pero Es cierto ¿Vos salió en la película de voz? Ay, sí Y de voz Ay, sí Entonces Gabi Gabi fue un personaje Súper importante Hiciste una película de voz Creo que sí No No me acuerdo No hiciste No Imagínate ya el nivel De que la llame en directo Para Una película de Disney Y aparte Sí, porque Disney Hace pruebas de voz Para muchas cosas Yo creo que sí Hace pruebas de voz Yo creo que sí No, es muy raro Yo hice pruebas de voz Para Andy Y fueron cinco loops O sea Sí, por eso te digo Es muy raro Que me hagan pruebas de voz Según yo Sí hice pruebas de voz Y la verdad Es que me encantó O sea Me metí mucho Al personaje Y me gustó mucho Esta parte de primero Para ser una maldita Desgracía Y que al final Spoiler Ay, bueno Ya la veo Ya la veo Sí, ya Y si no Ya la veo No, y es eso El que tenga Que cambie tan padre Que se note Sí, claro Para mí fue padrísimo Me convirtió Me convirtió en un personaje Tan difícil Y tan bonito Y es tu historia Tu historia Y como directora Este, ¿cómo empezaste a dirigir? Porque ya dirigiste a San Lee Sí, la verdad es que tiene ocho años Que ya no dirijo Porque no me da tiempo Es por eso Sí, no me da tiempo de dirigir Y porque venía al cambio de escuela de Oliver Del kinder a la primaria Ajá Entonces dije No, no, no O sea Se me va a descontrolar Y o sea Después de venir El kinder Todo 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 Entonces no quiero quedar mal Ay, qué bueno que todavía me alcanzas O sea, me tocó Que me dirigieras Sí, amiga A mí fue un ratito Sí, pero Pero era bien padre Porque te conocí así en la mitad chiquita Y aparte Lo que me gusta de la gente que llega a doblaje De la O sea, lo que me gusta Cuando llegan Es la actitud de la gente Y tú tenías una actitud de Venga No Sí Pero aparte era Sí Era, no quieres descansa Y yo, no No, no Vamos Vamos Ya sigo Ya sigo Y yo Ok Y yo Pero no quieres ir al baño Ir por agua Y yo No, ahorita Ya Sí Y yo Ok Pero Pero Esas son las cosas O sea Se nota cuando alguien quiere hacer doblaje Y cuando a alguien le guste Cuando es su pasión hacerlo Y no que llegan y Buenas tardes Sí Conozco a varios Sí Sí No 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 Por favor Pero aparte yo me acuerdo A mí me encantaba que tú me dirigieras Sí Porque luego hay como unos directores que son como más O sea, serios Ya sabes O sea, nada más Y contigo era divertidísimo Te echó mucho relajo Sí Estaba muy divertido Platico Lo practicábamos mucho Estaba muy padre Sí, era bien bonito Pero sobre todo O sea, lo que ahora me gusta Es que ahora soy la mamá Y tú eres la hija de las series Y el coincidir tanto contigo A mí me encanta Sí A mí me gusta preguntar así ¿Quién es mi mamá? Lili Sí, es mi hija ¿Quién es mi hija? Soy tu hermana Oye, sí Es su hermana, ¿ves? Es su hermana Alguna vez nos ha de haber tocado ser hermanos Estoy segura O algún personaje O algún personaje como O sea, que tuvieran algo como Sí investigué, pero no nada ¿No? No, yo creo que sí Y no nos acordamos Porque luego no está todo en Wikipedia No ponen todo Entonces Sí, no Yo creo que sí Yo creo que sí Y, o sea, ¿cómo llegó Glee? ¿Qué? Pues me ven muy girly Ah Otra vez No, no La verdad es que yo dirigía en New Art Este, ya dirigía ahí Y tuvieron la confianza de darme la serie Nada más me dijeron Toma en cuenta que si en algún momento pide Que los personajes canten Porque no nos pedían doblar las canciones Ajá Sí Y sí quedaron en original En original todas Entonces me dijeron Escoge tu reparto con gente que sepas que canta Y que canta bien Porque están difíciles todas las canciones que cantan Todas las canciones Eso Y la primer temporada Todo Era Journey Entonces Es muy difícil de cantar Claro Y este Entonces me conseguí por los actores que cantan Ok Y al reparto Me quedó muy bien el reparto Ah Rachel Es que hubo pasado Entonces Sí Algo pasó cuando no me acordó Se fue viajando No me acuerdo Ah Pero Leila Hacía Este Pepe Vilchis Ok Este Y tu atina Yo hacía atina Ay no no La verdad es que El reparto estuvo bien bonito Sí Me gustó mucho la serie Y fueron muchos años Hasta que ya no pude Por el tiempo Sí Por el tiempo Ok Sí ya De plan Como que ya de plan Dije Pero 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 el bien Me gustó mucho Sí Y Monster High Ah Bueno Monster High Porque O sea No sé Y Ever After High Ever After High Y en Ever After High A mí me encantaba Ya hacía una Que raro Dijo Y como un gazo ¿Eso? Y no estuvo complicado Uy Ok Está bien Muy complicado Porque O sea Los gansos Me salen como gallos ¿No? Sí Pero hacía a la hija De Hacía a Doche Swan Y es hija No sé Pero era una De rojita Con un negro Cuadrita rosa Como Y me gustaba mucho Pero era difícil Hacerla Y hacía yo a otra En Monster High En Monster High Venus Exacto Que era Venus era la Según yo Era una verde Era una verde Era una verde Que todo el tiempo Estaba como Recicla Sí Y no sé qué Pero recicla Era como la Hippie La hippie De Tira el mundo Ella Estaba muy adelantada A su tiempo A mí me encantaba Yo tenía las muñecas Ay qué bonito Pero sí Era un personaje Muy lindo Sí Y más reciente Eso digo Gaby Gaby Pero como Los últimos personajes Así fuertes 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 Aparte de Vanero Y de Gaby Aparte de eso Se acaba de estrenar En Netflix Una serie Muy bonita De la que tú haces A mi hija Y se llama Reflection of You Es un drama Un drama buenísimo A una de las estelares Y se acaba de estrenar Ayer Porque esto lo verán Después Pero se acaba de estrenar Una serie buenísima Que dicen que es como Lo que viene después De Game of Thrones Y se llama The Wheel of Time Y está ¿A qué persona? Yo soy Muy rey Soy La Soy una Tienen que verla Para que estén atentos Sí Porque así Soy toda Y cómo O sea ¿Por qué antes te daban Puros Carolis? Pues porque Estabas Chava Y cómo fue O sea La transición Como de que te hicieran Puros Carolis Puros Chavitas Y que ya empezaran A hacer mamás Claro Y no Y de repente Me empezaron a dar galanas ¿No? O sea Me daban a A las de Baywatch ¿No? Y ya hacía una güerota De Baywatch Y eso Tienes que cambiar la voz Ya no puedes ser la ¿Qué? Ya tienes la voz De Hola ¿Cómo están? Y este Y así a las galanas Fue cuando me dieron Megan Fox Y me dieron muchas galanas Así Este Muy Muy Guapetorna Y Si se meten a Wicked o la G Ahí hay Muchas gracias Y ya después Pues empezaron a llegar Serios De todo ¿No? Y hasta la fecha Sigo haciendo Girlies Ajá Porque mi voz Tampoco ha cambiado Tanto O sea Tienes Tengo voz Tienes la misma voz Tienes voz de Chavita Lo sé Pero tienes la voz De Chava Tengo voz de Chava Y ya O sea Y este Y me dan a las mamás Porque bueno También Para ser una mamá Pero qué cool Entonces tienes como Más trabajo Porque pues puedes hacer Un poquito de a todo Sí Mi rango todavía Sigue siendo amplio Ajá Ya cuando sea Yo una chocita Bueno Yo ya lo veo Pero vas a ser O sea Ya eres Pero todavía más Una de las entiendas Así no sé Ay Me calma Sí eres Es que sí eres Sí Debe que vean Busquen sus personajes Y van a confirmar Lo que estoy diciendo Y como que te digo Ya has hecho de todo Pero algo que te falte Pues yo decía Que me faltaba una princesa Disney Y ya la tengo Entonces No hay ¿Ya te sientes ahorita? No, no, no Me falta todo Me falta todo Este No solamente El trabajar El doblaje Sino O sea A mí no me dedico El imagen Yo No sé mucho ¿Saltiste en casas cerrado? Ay, ay Ay ¿Saltiste en casas cerrado? ¿Saltiste en Facebook? ¿Saltiste en casas cerradas? Pero no le digan a nadie Bueno O sea Es un caso real Sí, sí, sí Solo son dramatizados Pero los casos son reales Sí Entonces, bueno Fui a Oliver salió ¿Saltiste en el caso? Ah, tenía cuatro años Y salían llorando Me morí Oliver no lo he visto Te voy a ver Te voy a bulear Te voy a bulear Es para mi mensaje Molestándote Sí, claro que sí Buenísimo, buenísimo Pero imagina Aparte de eso ¿Has hecho más cosas? ¿O quieres hacer más? ¿O como que Requieres no? Sí O sea Estuve, por ejemplo En programas de Tereoteca Hacía la voz De una Con Luis Alfonso Mendoza Hacíamos un programa En Paz del cárcel Bien bonito Que era Concurso de televisión Y tú jugabas con tu teléfono Y los tonos del teléfono Era Y así venías Brincando Con el carrito y todo Este Y era bien bonito Porque era en vivo Y todo era improvisado Entonces estaba muy bonito Y era un programa bien padre Te digo en vivo Sí, es domingo A las nueve de la mañana Era lo único malo Este Porque pues el llamado Era siete de la mañana Y el domingo Y dice Que No manches Este Hice también para Televisa Yo era una planta O sea Les gusta darme plantas Éramos una planta Que hablaba con los niños Era muy bonito Entonces Digamos No me ha tocado No me han tocado Muy pocas cosas de imagen No digo que no Pero tampoco es mi hit Tampoco es tu hit No, no, no ¿Y eso? Es que ¿Sabes qué pasa? Que yo trabajo más atrás Yo Soy locutora Este Comercial Ajá No estoy en estación de radio Sino que Mi voz sale En comerciales Y este Y hago videos Para empresas Hago Este Cursos por internet Hago Este Como se dice Radio, televisión Internet Este Aplicaciones Videojuegos Todo eso Este Entonces Pues La verdad es que Hacer imagen Implica mucho tiempo Sí Y yo la verdad No tengo tiempo No tienes tiempo No, ya no me da tiempo Por esta otra faceta Que tengo Además de ser actriz De doblaje Pues ya no me da tiempo Hacer poco ¿Y el canto? ¿Tú cantas? Porque sí cantas, ¿no? Ay Sí, o poco Ay, ay, así Así, así Ay, así No, pues me ha tocado Cantar Bueno, Anelope Cantó En la película Y tú la Guau Me volví loca Este Y me ha tocado Cantar en muchas otras series Ah, bueno Soy la voz de Soy Avicadad Y les vengo a decir Que hoy haremos más Y aquí Entonces Avicadad Y su plazo es eso Y los capítulos De plazo es eso Son cantados O sea, muchos de los capítulos Se cantan Y entonces Yo soy la voz cantada Y hablada De Avicadad Y qué sientes O sea, que es como Más difícil grabar Diálogos O el canto Es como Que los dos sientes Que tienen su chiste Seguramente está padrísimo Si tiene su chiste Pero Por ejemplo A mí me fascina Grabar canciones De Avicadad Porque es bien loca Sí, sí, sí Es esa de Y su risa es Increíble Está súper loca Entonces me gusta muchísimo Hacer Hacer Avicadad Porque además Es Plaza Sésamo O sea, no es cualquier serie Plaza Sésamo A Avicadad Y tengo 20 años Haciéndola Y no es famosa No Te vería La ponen muy poquita Los capítulos Es que Y además Suelen muchos capítulos De Plaza Sésamo Pero Pues es que Elmo Ay, chivalo Ya tiene como 50 años Entonces Yo que tengo 20 Pues no La desacuerda De mi Nada más Suele pasar Sí, sí Pero es una serie Bien bonita Y ahí Eso de cantar Dice Hay una Una serie bonita Que me pasó Cuando Estaba embarazada Me dieron una serie Gaby Cárdenas Me dio una serie Donde yo hacía Pequeña Bo Era una serie De la BBC De Londres Para Cibiris Y yo hacía Una A mi niñita Que bueno Era un topo Ajá Y de ahí Que no veo nada Ay, nada Este Te quedaste en personaje Me quedaste en personaje Y Y era un Un topo Que después de la escuela Llegaba a visitar El tío Y entonces Y todos Los capítulos Cantaban Todos Y yo Pan soncí Y iba Cantando Y todos Y todos Y todos Los capítulos Entonces Oliver Se sabe las canciones ¿En serio? Y él ha sido Creo que no ¿En serio? Sí, te las sabes Ven, canta conmí No, gracias No Ahorita no Ahorita no ¿Has visto? Canta Es que no me acuerdo A los libros No, gracias No Y ahorita con redes Porque antes Los actores de doblaje Digo Obviamente Los fans Si los conocían Y se investigaban Pero ahorita Con redes Ya es una cosa O sea Las convenciones O sea Ya todo el mundo Te ubica Sí Ya todo el mundo ¿Y cómo Fue ese cambio Para ti? O sea ¿Cómo le dieron Como Con los haters Con Pues afortunadamente No me han tocado Muchos haters A ti Sí Qué buen Qué buen Qué buen Es que digo No Somos monedita de oro Y pues Hay muchos otros TikToks Que pueden ver Si no les gusta Pues hello Adiós Pues de carne Y le hacen su Y ya ¿No? Pero O sea Los fans Así Que ahora piden Por ejemplo Se ponen a pedir Que fulanito Sea tal personaje O que regreses O sea Si me entiendes Como Y las convenciones Son mariachi Son mariachi Perdón Ya te van a buscar Pero sí O sea ¿Cómo fue para ti Ese cambio En el ánimo De alguna forma Allá Fíjate que Esto de las De las convenciones Tuvo su boom Hace como unos 15 años Que empezaron Muchísimas convenciones En Sudamérica También Y casi me conozco Toda la República Mexicana Por ir a las convenciones ¿No? Y es súper bonito La gente Se porta increíble A mí nunca Nunca te acuerdo Me ha tocado ver En una convención Que alguien Se porte 2-0 O que Un hater O nunca en la vida Siempre han sido Súper lindos Y entonces Llegan y Fírmame Sí Llegan el video Y audio Y grábame Y un saludo Para Ya sabes Ajá Y yo pues Sí, claro Sí, ajá Pero ahora Pues la cosa Ha cambiado mucho Porque pues ya No nos podemos Acercar Tanto Sí Y pues yo ya Ahorita no estoy Saliendo a ningún lado No voy a convenciones Este Entonces Pues creo que Una de las soluciones Que se encontraron Fue Esto de las páginas De saludos Ajá Y gracias a eso Pues sigo Y tú estás En una página De saludos Estoy en saludos Famosos Y en hola Mi fan Ok ¿Y para qué Pidan sus saludos? ¡Saluda! Sí Y no No es tan más caro O sea O sea O sea Tú yo no Pero hay algunos actores Que se ponen De Mil doscientos Pesos No O sea Doscientos Mil pesos Estoy diciendo Pero no No Tú cobras doscientos No Pero es que Hay actores Que cobran Como dos mil pesos Pues bueno Al final Cada quien Paga lo que puede Y yo pues no Tampoco les voy a cobrar Carecimos Lo hago de buena onda Y bueno Tengo tiempo Perdónenme que me tardo tantito Pero no tanto Pero O sea O sea Ya no puedo Ir a las convenciones Pero sí Pero también Puedes estar Cerca en Instagram Casi no me da tiempo De contestar mensajes Tengo un chico Que de repente Me ayuda Pero él también No tiene mucho tiempo Y pues ¿Qué te digo? Es más complicado Me tardo mucho Me tardo mucho En contestar Pero cuando contesto Bueno Me digo Ay gracias Pero aunque sea Y por último ¿Qué le dirías A Lili De 10 11 años Así muy chiquita? Hola A la chiquita Ay pues es que yo Desde chiquita Quería hacer dos likes Entonces le voy a decir ¡Échale la chiquita! ¡Sí se fue! Vas a ser una estrella del medio Chiquita Aunque no te dejan Tú estés ahí No quites el dedo Y pues tenete Si pasamos a la vida Ah sí Que no se me ocurrió A mí se le ocurrió a Oliver Yo no sé cómo O sea Cómo funciona Pero tú explícanos Un segundo Anuncio 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 Parroquial Corta anuncios Y le voy a decir ¿Cómo se llama Oliver? Aquí está ¿Pero cómo se llama el challenge? Para ponerlo como No Es el mismo teléfono Es el mismo teléfono Ponle el qué soy yo Así ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo challenge? Anuncio 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 El qué soy yo challenge Ok 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 ¿Y de qué lo vamos a hacer? ¿Quién va al primero? ¿De películas? ¿De películas? ¿Famosos o éxitos musicales? Es que siento que en famosos O sea No, yo no me sé los nombres Yo tampoco A ver Es una como súper famosa De hace ya un tiempo De miedo Sale Este sale Corny Cox Con el fleco así Horrible Te dije, es mi asesino favorito. ¡Sale, sale córnico! Es de miedo. Yo soy más cierra blanca. También sale. Este arquet, no me acuerdo cómo se llama, cómo es el nombre. No te acuerdas. Así que sale córnico. Jake, Jack, destripador. ¡No! Es como... ¡Scream! ¡Para abajo, para abajo! Ok, es de DC. Dos superhéroes. Bueno, dos superhéroes. Batman, Robin. Y... Uy, Batman. No, Batman y... Batman y... ¡Superman! Sí, sí, para abajo. ¡Córrele aquí el tiempo! Ok, es de DC también. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡No es que me los fantásticos! ¡No! ¡No es que me los tengo! ¡Literna verde! ¡Para eso digo que Literna verde! Es porque yo no voy a adivinar ninguno porque... Le doy en... ¿Qué? Es que le decimos. O sea... Primera... Es de Marvel muy grande De Marvel De Marvel Para abajo Bajan abecitas Desde la película de las abecas Es de un caracol Un caracol que corre muy rápido Si, de Pixar Ay no me puedo como se llama Al coche le metes para que vaya rápido Turbo Para abajo Hasta ahora te lo adivinaste ¿Qué? Con el Con la zapatilla Ay, estoy distinta Una película de superhéroes De Marvel Avengers Pero ¿Cuál de todas? Cuando sale el 2 antes Yo no veo Avengers O no O no No me ganó Pero también porque salieron películas que en el caso A ver En la frente Es la única princesa de Pixar Anda en caballo Pariente Sí Ok, es de Changuitos Es el... Es como... No, no, no Los simios Los simios Sí Sí No lo he visto No lo he visto No lo he visto No lo he visto Por arriba Ok, este... Mi superhéroe favorito Superman Spiderman Este... Se acabó el tiempo Otra vez Me toca a mí luego Sí 30 años Es una cosa con pelos Son bigotes Y con Shrek Y tiene una... Es un burro El gato como tal Ah, sí, vaselina Perdón, bafa Ay, yo solo la conozco Ay, el cap... El cap... El pelo es una peli Bueno, sí Eh... Ah, pues... La divinidad está hace rato Se está sentido Se está sentido Ah, hubo un videojuego Uy, es un videojuego Este... No, y también película De una chava que busca a los Illuminati Que quieren gobernar el mundo ¿Qué? Yo la hice Ok, esta es la de... No, va de por arriba No, va de por arriba Otra vez, por arriba Tres segundos Ya Ah, no ¿Qué era eso? The Hell Weapon No, mira Tampoco la conozco Y yo A ver, la última ronda ¿Qué quieres? ¿Qué es esto para eso? Yo sé, yo sé Es lo que... El otro día quería ver Pero no me alejas Porque estábamos en la comida Y dije Hay que ver esta, la tres Y dijiste No, siempre es lo mismo No te acuerdo Son como niños tres No Ay, ya, por arriba Porque no... Ah, ah, tú la doblaste Tú la doblaste Tú la doblaste Nooo Traja Esa es traja No Ok, este es... Es este de una hada Que sale en Peter Pan Pero es como su película Pixar Este... Panita Sí Ok, es de culto Todo el mundo la conoce Sale este... ¿Quién? ¿Quién rips? ¿Quién rips? Este... ¿La del... Sí Sí Sí, pero... De modo La que te dije Era la de qué pasó ayer Ay, no Qué bueno Súper Uh, también le faltaba el nombre Pero quedó muy cool Que te busquen en redes Sí Este... Este... De repente no publico mucho Pero cuando publico son cosas bien bonitas Este... Y les comparto cosas de mi trabajo Y... Estoy... En... Instagram Como... Arroba Carlitos Lili Este... Creo que si ponen Carlitos Lili en Facebook También le sale Pero solo la fanpage Porque la de perfil ya está llena Ajá Entonces no he hecho otro perfil Ni pienso hacer otro perfil Solo están mis cuates Este... Y... Pues ya En TikTok En TikTok Estoy como Lili Barba locutora Y ahí estoy Tengo un video de carretas bien bonito Pues síganla ¡Gracias!